Tu boca es una rosa Mariposa con pétalos de besos Tus manos mariposas posadas en mi cuerpo Tus ojos dos candelas que me queman por dentro Cada vez que tú me miras y se me corta la lila Porque te quiero como la brilla ama el mar Como el mar ama el veleno Así te quiero, así te quiero Porque te quiero como el velero a la luna Como la luna mal luce Así te quiero, así te quiero Tu pelo no se ha curado Tu espalda es un desierto Tu cuello es mi locura Tu ausencia es mi tormento Tu risa es mi alegría Tus lágrimas es mi pena Tu angustia es mi agonía Tu amor es mi condena Porque te quiero como la brilla ama el mar Como el mar ama el veleno Así te quiero, así te quiero Porque te quiero como el velero a la luna luna Como la luna mal lucero Así te quiero, así te quiero Porque te quiero como el velero a la luna luna Como el mar ama el veleno Como el mar ama el veleno Así te quiero, así te quiero Porque te quiero como el velero a la luna Como la luna mal lucero Así te quiero, así te quiero Porque te quiero, así te quiero Porque te quiero, te quiero El veleno El veleno El veleno El veleno El veleno Gracias.